Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Vía Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista y nos encontramos como siempre transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Además, como siempre, estaremos a cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba-viomejor-tv. El día de hoy tenemos un tema muy especial al igual que nuestro invitado especialista. Seguramente todos ustedes han oído hablar del infarto agudo del corazón. Pues bueno, resulta ser que no solo nuestro corazón puede tener infarto, sino también nuestro cerebro. Y precisamente el día de hoy vamos a comentar qué es esto de un infarto cerebral y sobre todo cuáles son las aproximaciones terapéuticas para este problema de salud que puede ser muy importante y puede llegar a ser muy, si no es tratado apropiadamente y oportunamente, incluso provocar ciertas situaciones que provoquen deficiencias físicas e inevitablemente discapacidad en algunos casos, por supuesto, que vamos a querer evitar y todo esto justamente respondiendo cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto por nuestras líneas telefónicas, como ya lo mencioné previamente. Así que, ¿qué les parece así? Antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy, procedemos a ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. También se lo conoce como accidente cerebrovascular o ACV, embolia o trombosis. Los dos últimos términos, no obstante, se refieren más bien a distintas causas del ictus. Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y glucosa que necesita. Muchos de los factores que pueden aumentar las posibilidades de padecer riesgo no se pueden controlar. La edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, la mayor parte de los factores que aumentan el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados. Pasados los 55 años, cada década vivida, dobla el riesgo de padecer un ictus. No obstante, esto no quiere decir que las personas jóvenes no sufran el problema. El riesgo de sufrir esta enfermedad es mayor si alguna persona de la familia lo ha padecido. Las personas de raza negra tienen más riesgo de muerte y de padecer discapacidades más grandes que las de raza blanca. En parte debido a que en esta raza la presión sanguínea elevada tiene más incidencia y este problema es un factor de riesgo importante en ictus. Amigas, amigos y como les había ofrecido voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de un querido amigo, colega y además ex alumno de nuestra querida universidad es el doctor Jorge Ortiz García. Él, como ya les mencioné, se graduó de médico aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil e hizo su especialización en Estados Unidos, en la Universidad Loyola de Chicago. Actualmente no solo es neurólogo, sino además es especialista, subespecialista en cuidados neurocríticos, ¿verdad? Y cualquier también aspecto vascular que afecte el cerebro. Así que hoy tenemos la compañía de Jorge, te agradezco mucho que hayas hecho este viaje desde Estados Unidos para acompañarnos el día de hoy, por supuesto también atendiendo otras cosas aquí en tu país de origen y pues para mí es un honor tenerte de compañía y pues estoy seguro que el día de hoy trataremos pues este tema de una forma en la que todos nuestros amigos televidentes queden satisfechos con la explicación de qué es un infarto cerebral y cómo evitarlo y si llegara a suceder, cómo detectarlo oportunamente. Así que, ¿qué te parece Jorge si primero que nada definimos qué es esto de un infarto cerebral? Porque yo sé que existen varios términos, ya la nota que vimos previamente lo menciona, ictus, infarto, etc. Entonces cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, primeramente, buenos días a todos los televidentes y agradeciendo la invitación Javier por el programa, un honor participar en el programa de la Universidad Católica como ex estudiante, ex alumno de nuestra Facultad de Medicina, poder compartir estos minutos contigo, aprovechando la invitación y estos días acá en la ciudad. Bueno, sí, cuando originalmente me invitaron, me plantearon este tema, hablar un poco de lo que es el infarto agudo del cerebro, el infarto cerebral agudo, como tú bien mencionaste, no solo está asociado al corazón, también podemos sufrirlo en el cerebro. El video hace un muy buen resumen de lo que es el infarto agudo cerebral. Hay términos que la población utiliza para referirse al infarto cerebral, al ataque cerebral y probablemente has escuchado que dicen embolia, dicen derrame. Así es. Y a veces los términos creo que lo utilizan de forma alternativa. Ok. Y probablemente a todos a veces le llaman derrame. Ok. Sí. El 80% de los casos, el ataque cerebral es debido a isquemia. Ok. Y esto significa que un coágulo tapa una arteria del cerebro. El coágulo cuando tapa la arteria, bloquea la arteria del cerebro, evita que haya flujo de sangre, transmisión de oxígeno, glucosa, otros nutrientes, y ese tejido cerebral se afecta y muere. Ok. Eventualmente. Y eso es lo que se conoce como infarto. Eso se conoce como infarto cerebral. ¿Sí? Probablemente la población lo refiere como embolia. Un embolo es un trombo que viaja, que migra. Y luego probablemente el 15, el 20% de los ataques cerebrales de la enfermedad cerebrovascular son eventos hemorrágicos. Ok. En la que una arteria se rompe y existe un sangrado dentro del tejido cerebral alrededor de él. Ok. Muchos de los factores de riesgo asociados, probablemente el principal sea la hipertensión arterial, la presión arterial alta. Ok. ¿Sí? Pero esos son menos incidencias, menos hemorrágicos. Perfecto. Entonces, para aclarar un poco todo lo que ya muy bien mencionaste, pues aquí tenemos un modelo del cerebro y todas estas líneas rojas que están aquí representan justamente los vasos sanguíneos, en este caso las arterias del cerebro. Ahora, cuando tú hablas entonces de un infarto, el infarto se produce cuando una de estas arterias, que puede ocurrir en cualquier parte, ¿verdad? Correcto. Se bloquea, se tapa, se tapona. Correcto. Ese tapón puede ser producto de un coágulo que viajó a lo largo de la sangre, ¿verdad? Del torrente circulatorio y de repente encontró un espacio donde ya no pudo circular. Correcto. Tapó ahí y esa zona del cerebro, ¿ya? Que deja de recibir sangre, se muere, como tú dices, y eso es lo que se llama infarto cerebral. Perfecto. Infarto cerebral. Eso es producto también de lo que se conoce como una isquemia, ¿verdad? Primero, isquemia quiere decir que hay poco... Hay una reducción del flujo de sangre. Una reducción de oxígeno y después ya infarto, deja de recibir oxígeno, se muere. Perfecto. Y la otra situación que comentabas es que uno de estos vasos no es que se bloquea, sino que se rompe. Y al romperse, lógicamente, se riega la sangre. Ok. Perfecto. Entonces, son dos cosas diferentes. Y hoy nos vamos a enfocar principalmente en el infarto. Es decir, cuando se tapa una de estas arterias. Fantástico. Ahora, ¿qué puede provocar ese taponamiento, digamos, de esa arteria? Sí. Inicialmente siempre decimos, sí, es el coágulo que está en la arteria dentro del cerebro que bloqueó el flujo de sangre a esa área del cerebro. Pero luego la siguiente pregunta es, ¿de dónde vino el coágulo? Exactamente. Por supuesto. Entonces, es muy importante cuando nosotros tratamos en los infartos cerebrales agudos, encontrar la etiología. ¿Cuál fue la causa? ¿De dónde vino este coágulo? Entonces nos enfocamos, puede ser que vino del corazón, ¿sí? Hay enfermedades que afectan al corazón que están relacionadas al cerebro estrictamente, ¿sí? El paciente tiene un coágulo en el corazón y desafortunadamente al mismo tiempo tiene una arritmia, ¿sí? El corazón está latiendo de forma irregular. Ese coágulo puede migrar y ir por el torrente circulatorio hasta el cerebro. Ok. Entonces, la primera instancia es el corazón. Hay que buscar el corazón. Luego tienes que buscar las arterias, ¿sí? Por dónde puede ir este trombo. Entonces va el arco de la arteria aorta, ¿sí? El principal vaso sanguíneo que sale del corazón y luego las arterias del cuello. Ok. Las carótidas. Ok. ¿Sí? A veces se forman placas dentro de las arterias carótidas común y arteria carótida interna y esas placas de grasa, ¿sí? Se pueden fragmentar y esos fragmentos también pueden ir hasta el torrente circulatorio dentro del cerebro y causar un infarto cerebral. Ok. Entonces, siempre también buscamos las arterias. Ok. Esas placas también pueden estar dentro intracranialmente, dentro del cerebro. Estas placas, pequeñas placas de grasa, ¿sí? Y también pueden ocasionar el infarto cerebral. Eso es lo que se conoce como aterosclerosis. Aterosclerosis. Correcto. Sí. Que puede ser extracranial cuando las tienes en las arterias carótidas en el cuello e intracranial cuando están dentro de las arterias en el cerebro, dentro del cerebro. Correcto. Y luego la otra causa sería que los coágulos se formen de tu sangre. Hay estados de hipercoagulabilidad que producen trombos de tu propia sangre. Es decir, trombos son coágulos que viajan a lo largo de tu sangre. Correcto. En el traje. Digamos, hagamos de cuenta que la sangre fluye como un río, ¿verdad? Entonces, pues, si a ese río, de repente se le tira una, no llamamos piedra, algo que flote y llegue hasta un lugar específico donde se acorta, o sea, el ancho del torrente, esto puede bloquear, tapar y esa parte dejar de tener sangre y por lo tanto oxígeno. Correcto. Mejor no lo se puede definir. Ok. Muy bien. Entonces, me llamó la atención un poco que esto que dijiste del corazón, ¿verdad? Entonces, para aquellos amigos televidentes que nos están escuchando, por ejemplo, las arritmias, cuando a una persona le han diagnosticado arritmia, ¿eso podría ser un factor de riesgo para poder desarrollar estos infartos o no necesariamente? Correcto. Sí. Cuando una persona es diagnosticada con una arritmia, cualquiera de ellas, se convierte en un factor potencial para tener un infarto cerebral en el futuro. Correcto. Y parte del tratamiento de las arritmias es, primero, controlar la frecuencia cardíaca, mantener tu corazón latiendo a una frecuencia cardíaca normal. Pero la segunda parte del tratamiento es anticoagular al paciente. Ok. Evitar que se vayan a formar los trombos dentro del corazón, dentro del ventrículo, dentro de la aurícula, ¿sí? Para evitar estos después que migren al cerebro. Fantástico. Y aparte de esto, ¿qué otros factores de riesgo podemos considerar en una persona para tener la sospecha de que potencialmente podría desarrollar un infarto cerebro? Sí. Claro. Muchos de los factores de riesgo asociados al infarto cerebral están también asociados al infarto del corazón. Es correcto, así es. Entonces, probablemente, te hayan escuchado en programas anteriores acerca de esto. Así es. Hay factores que los puedes modificar y hay factores que no se pueden modificar. Presión arterial alta, la hipertensión arterial, los niveles de glicemia elevado, diabetes, los niveles de colesterol elevado, hipercolesterolemia. Hábitos, ¿sí? Como el tabaquismo, hábitos como el consumo de alcohol, consumo de drogas, pueden estar asociados a infartos cerebrales. Obesidad y el sedentarismo. Por supuesto. Son factores o conductas que también pueden provocar infarto cerebral. De hecho, el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo para estos problemas, no solo cardiovasculares, sino que también estamos viendo que pueden afectar eventualmente nuestro cerebro. Entonces, si queremos tener una buena salud a nivel de nuestras arterias, hagan de cuenta que las arterias son como unas cañerías que hay que mantenerlas siempre limpias y que fluya la sangre apropiadamente sin que tengan, haciendo nuevamente, repito, la analogía con las cañerías, desperdicios en medio. Entonces, una dieta excesiva, por ejemplo, en azúcares que contribuye a ganar peso y a tener obesidad, la falta de ejercicio físico y todos estos aspectos son importantes a considerar como factores de riesgo, como tú bien lo dices. Pero también mencionaste que habían otros factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles serían los no modificables? Hay factores hereditarios. Ok. ¿Sí? Y en esto la genética cuenta. Así es. A veces, muchas veces los pacientes piensan que no hay una relación en la herencia con los infartos cerebrales, pero existe. Y hay infartos causados por transmisión genética. Uno de ellos, el más común, es uno llamado cadacil. Es la arteriopatía más común a nivel del cerebro que causa infartos cerebrales y es causada por origen genético. Se transmite de la madre, los hijos. Y de hecho, precisamente sobre eso vamos a seguir hablando después de hacer esta pequeña pausa. Así que, amigas, amigos, recuerden que hoy estamos hablando sobre infarto agudo de cerebro y cómo detectarlo y tratarlo oportunamente. Así que, no se vayan, que enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. ¡Gracias! Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre infarto cerebral agudo en compañía del doctor Jorge Ortiz García. Él es especialista en neurología y, pues, es exalumno de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, asimismo, especializado en Estados Unidos. Y el día de hoy nos está acompañando y compartiendo con nosotros sus conocimientos. Pues, bueno, durante el bloque anterior estuvimos hablando un poco sobre cuál es la diferencia entre un infarto cerebral y una hemorragia cerebral. Y quedó claro que, pues, durante este episodio nos vamos a enfocar sobre todo en el infarto, que es el taponamiento de una de las arterias del cerebro que provoca que un segmento del mismo deje de recibir sangre y, pues, provoque la muerte de esta zona del cerebro. Y estábamos hablando también de cuáles eran los factores de riesgo, que hay algunos que son modificables y otros no modificables. Y, pues, al llegar a los no modificables, nuestro querido amigo Jorge nos está hablando de factores genéticos. Correcto. Entonces, y, bueno, ¿y es posible detectar quién tiene estos factores de riesgo genético? Sí, correcto. Cuando los pacientes se presentan con el infarto cerebral agudo y tienen ciertas características clínicas, sí, pacientes tienen historia de migrañas, tienen historias de auras visuales, cambios visuales, sí, dolores de cabeza crónico, sí, esas migrañas que los pacientes tienen cuando son jóvenes pueden estar asociadas en el futuro con infartos cerebrales. Los pacientes también pueden experimentar cambios cognitivos con el tiempo. Entonces, pacientes con migraña, auras visuales, cambios en la visión, que con los años tienen ciertos problemas cognitivos, algo de déficit en la memoria, eventualmente pueden tener infartos cerebrales. Y a esos pacientes son los que empezamos a investigar si tienen una causa genética. Por ahora, sí, la condición que te había manifestado antes, cuando la encontramos, no tiene cura. Ok. Sí, pero hay medicamentos que pueden un poco retrasar la evolución de estos infartos, sí, con el tiempo. Y lo que aconsejamos es que si nosotros detectamos, ya con la prueba genética, a la familia, pues, realizar el screening. Exacto. Sí, para ver quién está en riesgo. Así es, y eso, por si acaso, también se puede realizar aquí en Ecuador solamente para... Sí, me estabas comentando, qué gusto saber que estamos realizando las pruebas. Simplemente se hace un hisopado en la mucosa oral y con eso es suficiente para realizar este estudio. Sino que otra cosa que sí me considero importante destacar es que si bien es cierto, esto sería un factor de riesgo no modificable, pero sí se pueden modificar los otros factores de riesgo. Es decir, no es lo mismo tener una predisposición genética y al mismo tiempo ser obeso, sedentario, etcétera, que tener esa predisposición genética, pero tener un buen estilo de vida, hacer ejercicio y demás. Obviamente son la suma de factores de riesgo los que pueden eventualmente desencadenar, en este caso, el infarto. Perfecto. Perfecto. Ahora, Jorge, coméntanos un poquito cuándo sospechar que una persona tiene un infarto o está desarrollando un infarto cerebral. Es decir, cuáles serían los síntomas, pero primero desde un enfoque más que médico, desde el familiar. Es decir, si yo tengo a un familiar que potencialmente está desarrollando un infarto, ¿qué tengo que yo fijarme en él y darme cuenta para sospechar e inmediatamente llevarlo al hospital? Sí, es una excelente pregunta, la verdad, porque cuando yo estoy en el hospital y converso con los residentes y los estudiantes, yo les digo esto, el tratamiento del infarto cerebral agudo empieza en el reconocimiento de síntomas, porque el tratamiento es sensible al tiempo al que tú le das el tratamiento. Es sensible al tiempo. Entre más pronto el paciente recibe tratamiento, va a tener mejores resultados clínicos. Entonces, empieza por la familia, que potencialmente tiene un paciente, un familiar, que tiene todos estos factores de riesgo que hemos mencionado. Debe enfocarse a síntomas que él pueda desarrollar o que ella pueda desarrollar. En Estados Unidos usamos un acrónimo llamado BFAS. La B, B labial, es por balance. Si ustedes ven a su paciente, su familiar, que tiene problemas de coordinación, de balance, problemas al caminar, y que los desarrolla de forma aguda, súbita, eso es potencialmente un síntoma de infarto cerebral agudo. La E se refiere a A, a los ojos. Cualquier cambio en la visión que el paciente o el familiar pueda desarrollar, visión borrosa, visión doble, es potencialmente un síntoma de infarto cerebral agudo. Luego, la F, FACE, la cara. Cualquier anormalidad en la cara, que tenga la cara deforme, que al lado de la cara esté caído, está débil. Como que estuviera derretida la cara, sí. Exactamente. Esa es la palabra precisa para definir esto. Sí, la cara está caída, es también un síntoma potencial de infarto cerebral agudo. La A se refiere a arms, a los brazos, a la debilidad que puede desarrollar un paciente de un lado del cuerpo. Generalmente se presentan unilateral, el brazo y la pierna están débil. La S se refiere a speech, el lenguaje. Si usted ve que su familiar tiene problemas de comunicación, que, como dicen, arrastra la lengua para hablar, tiene la lengua entumecida, o tiene problemas encontrando palabras para hablar, es también potencialmente un síntoma, un signo. Y finalmente la T es de time, de tiempo. Llamar inmediatamente al 911 para acudir a ver al paciente y traerlo a un centro hospitalario. Pero bueno, este es el acrónimo en inglés. Y te comentaba antes del programa que existe un acrónimo que se haya desarrollado para Latinoamérica, que se llama PILAS. Como estar PILAS. Exactamente. Ponte PILAS con el ataque cerebral. Incluso médicos ecuatorianos lo han desarrollado en Quito, en la Universidad de San Francisco. La P por parálisis, un lado, del cuerpo está paralizado, está débil. La I de inmediatez, inmediatamente, llama al 911. No llames a tu médico primario, no llames a tu médico internista, a tu geriatra. Eso es una emergencia. Es una emergencia. La L de lenguaje, el problema es con el lenguaje, como había descrito antes. La A de amortiguamiento. El paciente siente entumecido un lado del cuerpo, siente anestesiado un lado del cuerpo. Como que lo tiene dormido. Correcto. Y la S, la sonrisa, la cara está derretida, está caída. Todo eso son síntomas que potencialmente indican que el paciente puede tener un infarto cerebral agudo. Y entre más pronto arriba al hospital y más pronto recibe tratamiento, que lo podemos hablar más adelante, pues mejor serán los resultados, la recuperación. Yo creo que eso es un factor determinante, como bien lo has dicho, y que hay que enfatizarlo varias veces. Porque una vez siento como que tengo dormido a la mitad del cuerpo y como que no le das importancia aquí. Y se me va a pasar, ya voy a descansar, es el estrés. De hecho, lo que estás mencionando también sobre la sonrisa y demás, es relativamente común, frecuente, pues que las personas tengan parálisis del nervio facial, que es también cuando tengo desviada la sonrisa. Y muchos le atribuyen a algo que también dice, ah, fulanito también tuvo esto, ya se me va a pasar. Y lo asocian con el frío. Y pasa el tiempo y no reciben el tratamiento. Así es, entonces no hay que pasar por algo. Todas estas cosas son síntomas, todas de alarma, ¿verdad? No es así como voy a esperar la próxima vez que tenga la consulta y le voy a decir a mi médico. Es inmediatez, como dices tú. La I de inmediatez. Llamar inmediatamente al 911 para que una ambulancia te lleve rápidamente a un hospital y te traten de emergencia. Ahora, si bien es cierto hablamos de los factores de riesgo ya hace un momento, no mencionaste la edad. ¿La edad también es un factor de riesgo a considerar o no? ¿O cualquier persona de cualquier edad puede tener un infarto? Cualquier persona a cualquier edad puede tener un infarto cerebral. Ciertamente adultos mayores pues tienen mayor predisposición, pero eso es un mito que solo afecte a las personas, a los adultos mayores. Hay personas jóvenes, y cada vez vemos más jóvenes, que tienen infartos cerebrales, asociados al estilo de vida, que hemos hablado todos estos factores de riesgo, y a veces asociados con causas genéticas hereditarias. Y otra cosa que también mencionaste en el tema de cómo se producen estos infartos, dijiste que las arterias se llenan de estas placas de grasa. Entonces, ¿está popularmente conocido que el consumir grasas también puede provocar esto? ¿Será cierto o no? El consumir grasas está asociado a niveles elevados de colesterol en sangre, y eventualmente eso está asociado a incrementar tu riesgo cardiovascular y cerebrovascular, y con los episodios de infarto. Correcto. Ahora, háblame un poquito del tema de la inmediatez que mencionábamos hace un momento, es decir, tú bien has dicho que tiene que ser rápido, esto es una emergencia, esto es urgente, tiene que rápidamente llegar el paciente al hospital para que sea revisado y diagnosticado, porque obviamente primero tiene que diagnosticarse. Tú puedes tener esta sospecha como familiar del paciente que está sufriendo un infarto, o a lo mejor tú mismo estás sintiendo el infarto y tienes que llamar inmediatamente al 911, llegas al hospital y ¿qué puedes esperar de ahí? Claro. Como te decía, esto es sensible al tiempo. Tan pronto el paciente arriba a la emergencia del hospital es evaluado, y ante la sospecha de que tiene un infarto cerebral en curso, lo primero que se realiza es, pues, signos vitales, estar seguro que la vía aérea está permeable, tenemos un acceso periférico, y luego realizamos una tomografía del cerebro para descartar que no existe sangrado, porque eso es determinante. Si el paciente tiene un sangrado agudo, una hemorragia cerebral, el paciente, pues, el tratamiento es diferente. Si el paciente no tiene hemorragia cerebral en la primera tomografía del cerebro, el paciente va a recibir tratamiento para un infarto cerebral. Y existen dos tipos de tratamiento, y el primero, que es el tratamiento farmacológico intravenoso, es el que más dependiente del tiempo. Actualmente las guías nos dicen que el tratamiento puede ser ofrecido hasta las cuatro horas y media desde el inicio de síntomas. Por eso es que es dependiente del tiempo esto. Tan pronto llega el paciente, tan pronto tenemos una historia clínica, definimos cuándo los síntomas empezaron, cuándo fue la última vez que el paciente fue visto normal o en su estado basal, su estado normal en casa, pues, ofrecemos el tratamiento farmacológico. Ahí te voy a interrumpir un minuto. Sí, porque yo creo que es importante esto, porque para definir cuánto tiempo ha pasado, pues, vas a tener la necesidad de poder entrevistar a un pariente, familiar, o alguien que haya estado con la persona que ha tenido, o que aparentemente está teniendo el infarto. Correcto. Entonces, ahí es muy importante definir, como tú bien dices, a qué hora empezaron los síntomas, para, en función de eso, saber si han pasado ya o no las cuatro horas y media. Sí, es muy importante para nosotros, cuando los paramédicos arriban a la emergencia, que nos proporcionen esa información. ¿Qué les dijeron los familiares? ¿Cuándo fue la última vez que el paciente estuvo bien? A veces no consideramos lo que dice el paciente, oh, mis síntomas empezaron hace una hora. Porque puede estar un poco confundido. Exactamente, porque a veces el paciente no reconoce el inicio de los síntomas. Entonces, a veces no es segura esa información, no es correcta. Correcto. Entonces, siempre tratamos de comunicarnos con la familia. Perfecto. Bien, Jorge, justamente tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Correcto, sí. Hola, muy buenos días. Hola. Sí, buenos días. Bienvenido, mi amigo. Que Dios les bendiga por este programa tan hermoso. Muchísimas gracias. Que dan por la salud de las personas. Gracias. La trombosis sería consecuencia de uno de estos factores que afecta al cerebro, que tenga la verdad. Perdón, no me quedó muy clara la pregunta. Creo que dijo que la trombosis, ah, ya. Está preguntando si la trombosis ya se produce por estos factores que afectan al cerebro. Es decir, está para, justamente es una cuestión de terminología. Sí. Se habla de trombosis, entonces acláranos un poquito qué quiere decir la trombosis. Sí, la trombosis es la formación de los trombos, la formación de los coágulos, propiamente dicho. Sí, sí, sí. Y todos estos factores de riesgo que hemos mencionado, que hemos hablado previamente, pues están asociados a eso. Incrementan tu riesgo de tener coágulos en sangre. Correcto. Y los coágulos pueden migrar al cerebro. Y una pregunta, por ejemplo, cuando una persona tiene várices, ¿verdad? Tiene mayor tendencia a desarrollar várices. ¿Eso también promueve la aparición de trombos? Sí, también es una muy buena pregunta. Las várices están asociadas a trombos, a coágulos venosos. Pero estos coágulos venosos pueden ir a la circulación arterial, a las arterias, y ahí ocasionar infartos cerebrales. Probablemente hayas escuchado que existe el mito, oh, los viajes largos en avión pueden producir un infarto cerebral. Y la respuesta es que sí. Es menos probable, pero puede ocurrir. Entonces, los viajes largos en avión, más de ocho horas, incrementan el riesgo de tener trombos, coágulos en las venas de tus extremidades inferiores, de tus piernas. Menos probable esos coágulos venosos en las piernas pueden migrar a los pulmones y ocasionar lo que se llama tromboembolismo pulmonar. Eso es menos probable. Y luego, menos probable es que exista una comunicación entre la circulación venosa y la circulación arterial por un defecto en las paredes del corazón llamado foramen oval persistente, que es un orificio pequeño que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Entonces, el coágulo venoso que está en la vena pasa a la circulación arterial y de ahí puede subir al cerebro. Muy interesante. Entonces, pues todo esto va destinado a dar el mensaje de que es muy importante nuestra salud, no solamente cardíaca, sino vascular, nuestros vasos sanguíneos. Bien, tenemos otra llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, doctor. En primer lugar, felicitándoles por el programa. Muchas gracias. Acá, desde la Sultana de los Andes, un cordial y atento saludo. Un abrazo para todos ustedes. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Hola. Eso me llamó por salud. 25 años va a los 36, pero ahí le han diagnosticado que tiene la sangre espesa y que cada seis meses tiene que, no sé si está bien decir, desangrarse. Ok. Mi señora. Sí. Perdona, la primera parte de su pregunta no la alcanzamos a escuchar, ¿nos la podría repetir, por favor? Que mi hijo tiene 36 años. Ok. Y que tiene la sangre espesa. Ya. Ya. Y entonces, le han dicho que tiene que... Que, que, que desangrarse, o sea, que tienen que sacarle sangre cada seis meses. Ok. Perfecto. Ahora sí quedó perfectamente comprendida. Mi querida señora, en este momento tenemos que hacer una pausa, así que al regresar, con mucho gusto, nuestro especialista invitado le va a contestar su inquietud. Así que, no se desprendan de su televisor, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. ¡Gracias! 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 Amigas, amigas, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Jorge Ortiz. Él es especialista en neurología y estamos hablando sobre infarto agudo cerebral. Al finalizar el bloque anterior, una amiga televidente nos hizo una pregunta en relación a su hijo, que tiene un estado aparentemente de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Es decir, explícanos un poquito de eso, Jorge. Sí, bueno, ella nos mencionaba en la llamada telefónica que el hijo tenía espesa la sangre. Lo que nos hace pensar es que tiene probablemente ya diagnosticado un estado hipercoagulable. Un estado hipercoagulable es una condición en la que el paciente crea coágulos en su sangre. Con mucha facilidad. Con mucha facilidad, con mayor predisposición. Y esos coágulos migran y pueden ir hasta el cerebro. El tratamiento para cualquier estado hipercoagulable es anticoagulación, o sea, dar medicamentos que eviten la formación de los coágulos. Ese sería el abordaje para ese tipo de problemas. Pero sí es verdad que esos estados de hipercoagulabilidad, como acabas de mencionar, tienen un riesgo, digamos. Por eso es que sí es necesario prevenirlo a través del tratamiento. Bien. Tenemos otra llamada en espera, Jorge. Hola. Buenos días. ¿Cómo está, mi amigo? Bueno, buenos días, mi querido doctor. Una pregunta a los níxodos. Mire, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo a mi esposa que se le hizo una toma, una ontomografía. Y según manifiestan, dice que tiene una neurima. Ok. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ella tiene, a lo que ella gira el cuerpo, estando acostada, le da como mareo. Ok. Sí. Y cuando ella camina, le da como especie de beriberio, o sea. Uh-huh, uh-huh. Y yo a veces le hinco suavecito para establecer a nivel del, por el hipotálamo, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no soporta el incómodo. Ya. Aún siendo leve. Uh-huh. Creo que puedo yo, por lo menos, hacer un seguimiento, doctor. Ya se le hizo una toma de ontomografía. Ok. Muchísimas gracias por su... Eso es todo. Yo le escucho. ...su consulta. Inmediatamente, nuestro especialista invitado, pues, procederá a contestarle su inquietud. Muy interesante el caso de la señora, ¿no? Sí, lo que más me llama la atención es que ya tiene diagnosticado, aparentemente, un aneurisma. Uh-huh. Luego, el aneurisma no está en relación a los infartos cerebrales. Uh-huh. El aneurisma está más en relación a las hemorragias cerebrales. Tener un aneurisma es tener una malformación en el vaso sanguíneo, en la arteria. Es como tener un ensanchamiento, un abultamiento en la arteria, en ese tubo, donde fluye la sangre. Y ese ensanchamiento en la arteria tiende a romperse. Y cuando se rompe, produce la hemorragia cerebral, o la hemorragia subaracnoide, en este caso. La recomendación que yo le daría es que, dependiendo de dónde está localizado el aneurisma... Creo que dijo algo del tálamo. Sí. Cerca del tálamo. Dónde está localizado, dependiendo del tamaño del aneurisma, cuán grande es el cuello del aneurisma, necesita intervención para prevenir que vaya a sangrar, que vaya a tener una ruptura del aneurisma. Ya. Las intervenciones muchas veces son endovasculares, por un catéter, ponen un catéter aquí al nivel de la zona inguinal, atrás de la arteria, y suben hasta el cerebro y bloquean el aneurisma. Y otras veces, los aneurismas necesitan una cirugía abierta. Se hace una craniotomía y se pone un clip en el aneurisma para cerrarlo. Correcto. ¿Y tú crees que esos síntomas que describió él están relacionados con el aneurisma o no? Me parece poco probable. Tal vez tenga algo más el paciente. No tendrá, porque creo que mencionó algo de que cuando giraba, no podrá ser justamente esto. La circulación posterior probablemente esté afectada, el flujo dinámico, pero el aneurisma, se me hace difícil pensar que esté todo relacionado al aneurisma. Yo creo que puede tener dos cosas. Ok. Bien, Jorge, tenemos otra llamada y nosotros siempre tratamos de darle la preferencia a nuestros amigos televidentes para poder subsanar cualquier inquietud que ellos tengan. Hola, muy buenos días. Estoy acá de Loja. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudar. Mira, doctor, yo tengo diagnosticado que tengo lo que se dice comúnmente en la albergilla, la cistisercosis. Cistisercosis, ok. Ya, pero yo tengo un problemita, digamos que todo el cuerpo, las partes carnaduras, no sé si será de eso, la doctora se me ríe, este, me brinca, el cuerpo me brinca un ojo. Ok. Y prácticamente, digamos, yo los zapatos, los daño de la punta. Ya. O sea, como que no veo la profundidad. Ok. Y les digo, igual se me ríen y no me dan ninguna, ninguna actitud, digamos. Ok, ok. Me ríen que así, que me sienta tranquila, nada más. Ok. Entonces, esa es mi preocupación. Yo tengo cistisercosis y la doctora me dio también este que tome tranquilizantes. Ya. Sí, o sea, antidepresivos. Pero yo realmente, yo no me siento antidepresiva y realmente no estoy tomando y el ácido valcrótico. Valproico, ácido valproico. Ok. Bien. Jorge. Entonces, esa es mi pregunta, más o menos, que cuál es su... Cómo no, inmediatamente atendemos su inquietud. Sí. Jorge, ¿qué opinas? Bueno, la pregunta está no asociada a los infartos cerebrales. La neurocistisercosis sí puede producir síntomas neurológicos. Sí. Basado en lo que ella reporta, me parece que está experimentando tal vez convulsiones y está ya tomando ácido valproico. Tal vez recomendable sería deschequear los niveles de ácido valproico para ver si están a nivel terapéutico y está recibiendo el efecto para prevenir convulsiones. Y lo otro sería, pues, si tiene algún estudio de imagen, repetir alguna tomografía para ver si tiene algún cisticerco que merite tratamiento. Y esto que ella mencionaba de que no tenía mucha percepción de la profundidad y que por eso dañaba las puntas de los zapatos, ¿esos también pueden ser síntomas neurológicos? Sí, también pueden ser síntomas neurológicos. Pueden estar también relacionados a neuropatías periféricas, en las que los nervios periféricos se afectan y pierden la sensibilidad, la propriocepción, la sensación de posición y movimiento. Pero eso no está en relación a la cisticercosis, tal vez, si tiene algún otro factor de riesgo. Claro. Bien. Otra pregunta más, mi querido Jorge, otro televidente que tiene una consulta por hacerte. Hola, muy buenos días. Buenos días, felicitándole por el magnífico programa. Muchísimas gracias. Es una pregunta secundaria, yo tengo colesterol 2.40, 2.25 hasta 2.45 y me gusta la mantequilla, pero como poco por la mañana. Para cuidarme, no como mantequilla o sigo comiendo poquito. Ok, muchas gracias por su pregunta. Inmediatamente después de esta pequeña pausa, mi querida amiga, contestamos su inquietud. Así que no se vaya. Y ustedes, amigas y amigos, recuerden, hoy estamos hablando de infarto agudo cerebral. Enseguida volvemos con más de su programa, Vía Mejor. Vía Mejor. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa, Vía Mejor. Hoy hablando sobre infarto agudo cerebral en compañía del doctor Jorge Ortiz García, especialista en neurología y cuidados neurocríticos. Al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de una querida amiga televidente que tenía la inquietud de si podía o no consumir mantequilla en su desayuno, si no me equivoco, dado pues que ella tiene el colesterol un poco elevado, si no me equivoco, dijo que estaba en 2.40, me parece. Lo normal es hasta 200 aproximadamente. Cuéntanos qué le puedes decir a ella. Bueno, no está tan elevado el colesterol, está algo arriba del límite superior normal. Creo que en general cualquier exceso es malo. Así que lo que podríamos recomendar es evitar el exceso. Sí, mientras ella pueda probarlo y está bien. Está bien, así es. Estamos de acuerdo, sí. Es decir, la mantequilla, como cualquier otro producto, nosotros lo que tenemos que hacer es alimentarnos lo más equilibradamente y saludablemente posible. Así que pues no hay problema con que ponga su mantequillita en el pan durante la mañana. No hay ninguna, digamos, trascendencia desde el punto de vista de que esto pueda afectar mayormente su salud. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Hola. Aló. Sí, buenos días, mi querida amiga. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarla? Aló, buenos días. Buenos días. Felicitaciones por su programa. La doctora me dijo que yo tenía colesterol en 2,50 con los triglicéridos altos y la sangre espesa. Entonces me mandó a tomar Atelit Tuvo. Y nada más. Está correcto, doctor. Ok, muchas gracias por su inquietud. ¿Qué opinas? Desconozco el componente genérico del medicamento. Claro, porque es de aquí en Ecuador. Sí, desconozco la realidad. Pero también los niveles de colesterol que ella está refiriendo, dice 2,50, algo sobre el límite superior normal. Y estábamos conversando contigo en el corto, que a veces el problema no son tanto las grasas, el problema son las azúcares. Así es. Así es, sí. Y creo que, bueno, la recomendación para todos, y cuando hablo con mis pacientes es lo mismo, o sea, todo exceso es malo. Así es. Y no solo hay que concentrarse en la grasa. Exactamente. También concéntrese en el azúcar, en los hidratos de carbono, que son parte de su dieta. De hecho, un aspecto, una recomendación general para todos en el tema de la alimentación, es que todos tienen que saber que la mayor parte de la grasa que circula por nuestro cuerpo, los triglicéridos, el colesterol, no es tanto el resultado de las grasas que comemos, sino del azúcar que comemos. Porque justamente el exceso de azúcar es el que se va a transformar en grasa y es el que va a promover el aumento de colesterol en la sangre. Entonces, muchas veces nos cuidamos mucho de tratar de no comer cosas con grasa, cuando lo ideal, como dije hace un momento, es tener una dieta balanceada, equilibrada, con una buena cantidad de fibra dietética y demás. Ok, tenemos otra llamada. Ha sido un éxito el programa. No nos dejan ni conversar de tantas consultas que tenemos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido a mi amigo. Buenos días, mi nombre es Iván Ocapiño. Estoy llamando desde Cuenca. Tengo un problema que ya tengo ya dos meses con este problema. El primer doctor me dijo que era síntoma de un derrame cerebral. Ok. Y luego fui a otra, también buscando una segunda opción, me mandaron a sacar radiografías de la columna y todo eso, y no me encontraron absolutamente nada. Me saqué tomografías de la cabeza y no me encuentran absolutamente nada. Pero el problema que tengo ahora es que el cuello, la cabeza, hace movimientos involuntarios. Ya no soporto, ya no puedo más. Me dice otro doctor que es de los nervios, de la ansiedad, porque anteriormente yo bebía. Ok. Bebía mucho y dejé de beber, pero esto me empezó este problema hace más o menos un mes y medio, más o menos. Y no puedo dormir, brinco, o sea, es como si mi cuerpo estuviera por dentro como si quisiera vomitar, pero no suelto nada. Ok. Y me dicen que puede ser de los nervios o puede ser algún nervio que esté empañado o algo, no sé. No encuentran el problema. Ok. Son movimientos involuntarios que no puedo ni caminar, camino 10 minutos, ya me alcanzo, me duele la espalda. Bueno, ya, ok, bien, ¿qué le podemos recomendar a nuestro amigo? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu punto de vista de su problema? Creo que probablemente define bien que son involuntarios y no tienen control sobre ellos. Más fijándose que son movimientos de la cabeza, no sé si tenga distonias de la columna cervical. Necesitaría más imágenes, yo creo, tal vez una resonancia magnética a nivel de la columna cervical y también del cerebro. Ok. Porque a veces daño de los ganglios basales pueden producir movimientos involuntarios. Ya. Es decir, bueno, justamente tratando de conectar un poquito todo lo que nos está consultando nuestro amigo con la temática de hoy. En este caso, lo que es indispensable es los estudios, ¿verdad? Sí, correcto. En este caso los estudios de imágenes, la tomografía. ¿Qué es más recomendable, una tomografía o una resonancia? Porque a veces las personas preguntan, ¿qué es mejor? Sí, correcto. Definitivamente la resonancia magnética tiene mayor resolución que una tomografía. El problema es la disponibilidad de tener un resonador, el aparato. Para el tratamiento de infarto cerebral agudo, lo primero es una tomografía axial computada sin contraste. Toma menos de un minuto y a partir de eso se puede decidir sobre el tratamiento. Ok. Estábamos conversando antes acerca del tiempo para el tratamiento y quiero enfocarme a esa parte. Y hablábamos sobre cuán importante es establecer cuándo iniciaron los síntomas o cuándo el paciente fue últimamente visto en su estado normal. Y a veces no contamos con la familia. Ok. Y el paciente por su propio estado neurológico, por sus déficits, no nos puede hablar. Ok. Está fásico. Ok. No tiene expresión. No tiene problemas para comunicarse. Ok. Entonces en ese momento para nosotros es difícil determinar cuándo fue la última vez que este paciente estuvo normal y si está dentro del tiempo para recibir tratamiento o no. Afortunadamente contamos con estudios de imágenes y en esto hay que recalcar lo que tú dices, son importantes. Hay otros estudios de imágenes que nos permiten pues estimar cuántas horas tiene ya de evolución el infarto. Ya. Y en eso pues además de la tomografía sin contraste hacemos una angiotomografía que es una tomografía dedicada a ver los vasos sanguíneos, las arterias del cuello, la cabeza y del cerebro. Y hacemos algo también llamado tomografía de perfusión para ver cuánta sangre está perfundiendo el cerebro. Correcto. Si vemos que hay una zona del cerebro en que hay disminución de la perfusión, esa zona está en riesgo de tener un infarto cerebral. Ok. Y esa es la zona que podemos salvar. También podemos pues ver si hay un coágulo o no ahí con esta angiotomografía. Y basado en eso pues podemos estimar cuántas horas. Si el paciente ya está fuera de ese periodo de las cuatro horas y media que hablamos, existen intervenciones. Y la intervención es la angiografía cerebral para realizar trombectomías mecánicas. Ok. En ese caso pues los pacientes van a una sala de radiología, se pone un catéter en la zona inguinal, subes por la arteria femoral, subes por las arterias, llegas hasta la arteria aorta. Y ahí con el catéter, con este pequeño cable, vas hasta la arteria del cerebro y tomas el coágulo y lo sacas. Ok. Y eso pues abre nuevamente la arteria que estaba tapada y recibe flujo nuevamente. Literalmente abres la cañería. Correcto. Y todo esto sin necesidad de hacer una cirugía abierta. No. Todo a través de... Todo a través de un cable que se pone aquí en la zona inguinal, en la arteria femoral y el cual sube, ¿sí? Hasta la aorta y luego hasta por las carótidas y luego las arterias del cerebro y tomas el coágulo y lo sacas del cerebro. Correcto. Como tú dices, es abrir la tubería, abrir la cañería para que la sangre nuevamente fluya en esa área del cerebro. Perfecto. Ahora, creo que has dejado muy claro que definitivamente se requieren de ciertos recursos diagnósticos, sobre todo de imágenes para llevar a cabo esto. Y de ahí la importancia de que el paciente vaya a un hospital y que obviamente tenga estos recursos y no a un consultorio médico, ¿verdad? Sino al hospital. Perfecto. En este caso, pues ahí tú primero defines si se trata un infarto o una hemorragia. Por ejemplo, en el caso de nuestro último amigo que llamó él, algo dijo de que le habían dicho primero una hemorragia, que se hizo una tomografía. Pero si ya en esa tomografía no salió nada, quiere decir que efectivamente no ha tenido hemorragia, ¿verdad? No. Perfecto. Y puede tener potencialmente un infarto y necesita ser tratado. Así, entonces, perfecto. Ya está claro eso. Defines el tiempo. En función del tiempo decides a su vez si es que va a un tratamiento intravenoso, o sea, con un medicamento. Y si ha pasado más de cuatro horas y media, pues viene la otra que es la intervención. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de éxito de esto? ¿Qué una persona puede esperar en relación a este tratamiento? Sí, muy buena pregunta también porque siempre la discutimos en las rondas dentro del hospital. Si tú tienes 100 pacientes con un infarto cerebral agudo y todos esos pacientes son candidatos a recibir la medicación intravenosa, de los 100, dentro de las tres primeras horas, 32 de ellos van a tener beneficio del medicamento, van a regresar a su estado normal. Los otros pacientes pueden recuperar parte de su función neurológica u otros pueden quedar igual. Ok. Y de las tres horas y media, de las tres horas hasta las cuatro horas y media, si tú tienes 100 pacientes, ¿sí? Y los 100 son candidatos para recibir la medicina intravenosa, 16 de ellos se van a beneficiar regresando a su estado normal. La otra cantidad de pacientes, pues, pueden recuperar parte o pueden quedar igual. Por eso es, si te das cuenta, de cero a tres horas es determinante. Ok. El medicamento se puede dar hasta las cuatro horas y media. Pero tan pronto el paciente arribe al hospital y tan pronto reciba la medicina, puede recibir beneficio de ella y regresar a su estado normal. Muy interesante, Jorge. Bueno, amigas y amigos, lamentablemente el tiempo hoy nos ha quedado corto, ya, pues, porque el tema ha sido en extremo interesante y, por supuesto, nuestro invitado que ha tenido, pues, esta habilidad para podernos explicar todo en términos lo más sencillos posibles y ayudarnos a cubrir todas sus inquietudes. Así que, Jorge, nuevamente te agradezco por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto compartir esta hora contigo conversando un tema que a mí realmente me apasiona y que espero transmitir un mensaje que pueda ayudar a los televidentes, a los pacientes. Claro que sí, estoy seguro. Ha sido un placer nuevamente. A ustedes, amigas y amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pueden ver su reprise a partir de las siete de la noche. Y, como siempre, el día de mañana, aquí por su canal universitario, tendrán a las nueve otro episodio de Día Mejor tocando un tema de interés para su salud. Así que, con esto, me despido. Les agradezco su confianza. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.